Luego de los duros comentarios que recibió por parte de los jueces, el sonriente combatiente Johnny Carías rompe en llanto al sentirse atacado y poco apoyado. Yo solo me siento con ganas de ir y decir, mamá, ayúdame, mamá, dame fuerza, porque es la única que está conmigo. Y no puedo, o sea, yo tengo que dar todo para todos y nadie da nada para mí un poquito. Vengo acá como un respiro, como algo bonito y me atacan, me atacan, me atacan. Se está yendo muy mal, entonces de verdad siento que ya no puedo y yo sé que no debo de sentirme así, pero pues a veces creo que toca desahogarse y ya después salir adelante. Ante este mal momento que está viviendo el combatiente cítrico, sus compañeros le ofrecen su apoyo y aseguran que todo va a mejorar. Siempre está de buen humor y motivándonos y que vamos a dar lo mejor y hoy lo vi un poquito bajoneado. No me contó nada, pero sí lo vi un poquito más triste que otros días. Ha llevado varios días que ha estado distraído, un poco fuera de onda, pero solo me queda decirle que le eché ganas. De nuestra parte siempre va a tener el apoyo, sabemos que es un buen combatiente, sabemos que siempre está dando todo por el equipo, así que todo, todo va a salir bien. Palabras de aliento a nuestro querido Johnny Carías. Hoy te veo mejor, hoy tenés una sonrisa en error. Venís y nada, vos sabés de que más allá de los colores, la competencia, la rivalidad, lo dime que te diré. Somos amigos, somos compañeros y si hay algo que te admiro es ese deseo de superación que tenés de hacer las cosas. Y por eso has escalado hasta donde has llegado, porque has callado muchas bocas y te ha ganado tu puesto a pulso de trabajo. Solo seguidlo haciendo así, no te decaigas, no te desanimes, que mejor esos problemas te den más fuerza para seguir luchando, porque sabés que hay mucha gente que confía en vos y que merece ver esa versión tuya. Muy bien, Johnny. Johnny, tenemos una sorpresa para ti en este momento, al parecer hay un detalle para ti, ahí está ingresado en ese momento. Para que te sintas mejor, para que tengas ánimo compadre, ¿qué dice? Para que levante los ánimos, ahora sí, ¿qué dice? Este obsequio es para sacarte una sonrisa, decirte que tienes bonitos sentimientos, tú ya sabes quién, una pista A.G para ti, Johnny. ¿A.G? ¿Quién es? No, yo iba a decir Kenia, pero Kenia no empieza con A, ¿verdad? A.G. ¿Sabe de quién es? Ari Game. La verdad no me imagino. Bueno, por ahí dice, tú ya sabes quién. A ver, dice por ahí que, ¿no será la que le decís mi amor y que te le decís princesa? Princesa, ajá. ¿Tal vez dice? Tal vez. Ay, pero, abrilo, 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 a ver, ¿qué es? Yo quiero saber qué es. A ver, vamos a ver. Yo, que lo abra, que lo abra. Ay, qué bueno. Felicitas para lo grande de la vida, mira. ¿Qué dice? Seré breve, te quiero solo para... ¿Cómo? Uy. ¿Cómo? Seré breve, te quiero solo para mí. En Kenia, ¿qué pasó aquí? Esa sí va... Ella sí va sin pelos en la lengua, hombre. Pero bueno, tanto drama que ha habido en este programa que se nos ha olvidado que también hoy hay los duros de TikTok, así que no se lo pueden perder, hoy pasa Luisbar, que es el último compatiente que falta antes de la final, así que no se lo pueden perder. Y si no han visto los duros de TikTok del día de ayer, pues aquí va un pequeño resumen, nos vamos a un corte y regresamos. ¡Véanlo! ¡Venme a un corte y regresamos! ¡Venme a un corte y regresamos!